¡Suscríbete! 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 ¡Ladrón! ¡Eres Escoria! ¡Suscríbete! ¿Por qué te haces esto? ¡Te voy a acostar la cabeza! ¡Toma PIPI! ¡Te haces reaclar esto! Voy a darse casa. ¿Quién le importan? ¡Ada la semana! ¡Ada la semana! ¡Ada la semana! ¡Itis tú! ¡Guardia! ¡Ada la semana! ¡No eres una semana! ¿Quién le importan? ¿Quién le importan? ¡Quizрыza! ¡No me olvidas! ¡No me atras dé tu! Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían rastrado. ¿Eso sí? ¡No! ¿Quién ha hecho esto? ¿Dónde está el responsable? ¡Viva el viejo! ¡Basta, por favor! ¿Qué quieres? ¡No me hagas el niño, por favor! ¡Inténtalo! ¡Cállate! ¡Te voy a cortar la caja! ¡Por favor! Es imposible vencerle a ellos. ¿Pero el último de ellos? Eso es verdad. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, que no lo olvidaré. ¿Qué podría decir algo así? ¡No hay que irte a la paz de la Tierra! ¡Debemos resistir! ¡Debemos derrotarles! ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues no. Esto no se le ha pasado, el 경찰 es un distinguished pal années. ¿Te acosaste la vida o las sien? Eres hombre muerto. ¡Vamos! ¡No he tomado, Galo! ¿Y similar? ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡No vas a dormir! ¡Pero, ¿cómo has hecho eso? ¡No vas a dormir! ¡No vas a dormir! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Déjame marchar. ¡Muere, ladrón! ¡Muere, ladrón! ¡Patético! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Que Dios maldiga el que ha hecho esto! ¿Quién eres? ¿Crees que a Dios le importa lo que te pase a ti? ¡Eis Dios unido! ¡No me hagas daño, por favor! Podemos hacer lo que necesitamos. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Al vos! ¡Te voy a matar la cabeza! ¡Huya y mientras juegas, hermano! ¡Ey, you don't get that! ¡Muda! ¡Y siquiera es tu voz así! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Es que es mal! Gracias, muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¡Guardias! ¡Al asesino! ¡Corre en malos tiempos, desde luego! ¡Me haces daño! No hay razón para que estés aquí, viejo. ¡Lárgate! ¡Por favor! ¡No te he hecho nada malo! ¿Por qué haces esto? ¿Qué te crees que eres? ¡Ay, oh alma! ¡Me hagas por el pecado! ¡Haz más de peleando! ¡No va a acabar bien! ¿Quieres morir? ¡Que así sea! ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero... no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ellos unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, que no lo olvidaré. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién haría algo tan horrible? Esto es un mal augurio. ¡Coria! Déjame marchar. ¡Ladrón! ¡Puesad de por mi vida! ¡Coria, chumita! ¡Y me morí en mis hijos listos! ¡Lapastaos de mi camino! ¡Paz, ojazo! ¡Hasta de correr! ¡Veis! ¡Hasta vez no te hayas dado! ¡Pero has perdido! ¡Hasta vez no te hayas dado! ¡Pero has perdido! ¡Han olvidado pasado! ¡Te voy a cortar el cabeza! ¡Te atreparé! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡Qué me ayudará! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Eh? ¿O no? Otro. ¿He hecho mal? Dímelo, por favor. ¡Ladrona es que no soy! ¡Te voy a cortar las manos! Dímelo, por favor. ¡Te voy a cortar la cabeza! No, guardia. No te me vas a escapar. ¡A muertos! ¡Enfiel! ¡Me voy a dar de caza! ¡Bien! ¡Eso esto, dímelo! Gracias a Dios, me has salvado. No sé que toda la ciudad se entere de esta ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte Pobrecillo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué tragedia! ¿Es ese? ¡Qué vergüenza! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Oh no!